Música No sé si es verdad, que se murió por toda la luna El tiene un cuerpo pero bien jodido ¿Por qué se me hace? ¡Familia! ¡Familia! Hola, buenas tardes familia Bendiciones aquí desde la playa de Juan Tolio aquí está Juan de Vida Vardo, me estoy compartiendo con un grupo de amigos y amigas ¿Cuál conseguí aquí? porque yo soy la que más personas conozco quiero mandar un saludo especial a Romeris Rodríguez por ver siempre mis videos así que muchas bendiciones y disfruten el momento ¡Way! ¿Y eso es lo que es? De 10, 15 segundos y ya Estamos en vivo Vamos a ver las paticas y la yuca el aguacate y la aguita y lo que le comimos la lista comimos la yuca a la vecina ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Gracias!